Música Durante 20 minutos nos ha hecho pasar por ahí por todos los sitios, nos ha recibido al final un subsecretario, hemos entregado las firmas registradas en el ministerio, nosotros les hemos dicho ahí que esta campaña no ha terminado, que es una campaña que vamos a seguir explicando, cogiendo firmas, porque es sangrante, el hombre ha reconocido la situación difícil que hay de muchos colectivos, de pensionistas, de gente que está en el paro y que se lo trasladará al ministro. En fin, yo creo que ha sido una buena campaña la que hemos hecho, pero que tenemos que seguir lógicamente luchando, reconociendo firmas y haciéndoles todo el daño que podamos y explicándolo, porque si no esta gente se van a salir saliendo con las suyas, Ramón le ha dicho también muy claramente lo que suponía, que de cada 100 euros que pagamos en las facturas de la energía, pues que solamente el 30 y tanto por ciento es el coste de la energía, lo demás pues es entre impuestos y otros, etcétera, etcétera. Y potencia, y potencia. Sí, también se hemos explicado que... Pero es que la potencia tiene una lectura, ¿eh? Sí, escucha, el tema de la potencia se lo hemos explicado también ahí, el 60% ha subido, el tema de la potencia, y consumas más o consumas menos, la factura es elevada. Pero hay una tasa del IVA que es fijo ya, ¿eh? Sí. Ahí, que esa es clave, ¿eh? La tasa de IVA que va en la potencia. Bueno, déjale. Entonces, ahí lo hemos dejado claro esas situaciones, el manifiesto que hemos hecho en las federaciones de pensionistas, tienen todas las soluciones, y luego también, dejándole claro, luego también lo ha dicho Ramón, que lo que pedimos desde el sindicato de comisiones obreras es un IVA súper reducido, en vez del 21% al 10%.